Buenas noches Opecraft y esta vez estamos en el segundo episodio de una nueva serie que voy a hacer Que solo va a tener dos episodios, el anterior y este, de texturas realistas El primer vídeo que subí tiene casi medio millón de visitas Y os prometí que si era muy apoyado lo iba a hacer todavía más realista Si es que se podía Y si se puede, y ya os digo que me ha costado mucho Además os puse por la pestaña de comunidad una foto de una textura del nivel máximo de realismo que vamos a ver hoy Y mucha gente me decía comentarios como Iván eso es una foto de tu piso, Iván eso es una foto de tu mesa, es mentira se ve el flash Y no, es Minecraft realista, vais a flipar Pero tendremos que pasar de una textura mala a una textura muy pero que muy buena Hasta llegar a un punto de realismo totalmente desproporcionado Y en este vídeo habrá una segunda parte abajo en la descripción Así que vamos allá Hola que nos encontramos en Minecraft Y que narices sucede compañeros Es decir, tengo el Minecraft sin texturas Tengo el Minecraft sin ninguna textura Pero que pasa Ni siquiera el cielo tiene textura No hay ni siquiera sol Y lo que tengo que hacer será conseguir estos materiales Que no podemos ver cuáles son porque no tienen textura Para después depositarlo en este cofre, darle al botón y que mejoren los gráficos Y ya os digo que el último nivel de todos es Minecraft totalmente realista Es decir, Minecraft que no lo distingues de la vida real Tal cual, vais a alucinar Pero antes de nada necesitamos conseguir este material Y para ello creo que tengo que pulsar primeramente el botón Así que 3, 2, 1 y vamos allá Me está llevando a un nuevo Que narices, que narices, que narices chicos Vale, creo que lo que tengo que hacer es pasarme este parkour Y conseguir el bloque para poder mejorar los gráficos Maldita sea Esto es súper complicado sin poder ver la textura Chicos, madre mía Pero y este parkour que es Es como que los bloques se camuflan al ser todos iguales Al no tener textura Porque por si alguien no lo sabía Que creo que todo el mundo lo sabe Esta textura es la que pone Minecraft Cuando el pad de texturas pues no tiene texturas Increíble, y me caigo Y podéis fijaros en la barra de comida Que ni siquiera se pueden ver los corazones Ni siquiera se puede ver la hambre que tengo Es que literalmente no se puede ver nada Chicos, esto está demasiado feo Creo que se está quemando el mapa, eh Por aquí tenemos el cofre chicos Vamos a abrirlo Oíste, tierra, vale, vale, vale Tenemos tierra Este era el bloque Y ahora tendremos que buscar un botón Por aquí cerca Vale, aquí está el botón Pulsamos el botón Y... Me está llevando al mundo ¿Qué narices es esto chicos? ¿Qué narices es esto? ¿Podéis ver qué texturas tiene esto? ¿Qué narices? Y parece que está todo pintado por un niño de cuatro años Fijaos en la textura del cofre Esto está pintado, no me digas Y esto está pintado con acuarelas Bueno, con acuarelas no Pero con pintura sí, mirad las vallas Vamos a ver el resto de materiales ¿Qué es esto? ¿Qué es esto chicos? ¿Qué narices? Vamos a ver los faros Vale, qué mierdesilla de faros compañeros Y mirad la nederite Bueno, la nederite está igual Es lo único que se ve igual Menos mal, eh Y el resto de cosas Vale, ese horno Esa mesa que hace Esa escalera Esta puerta Increíble puerta Pintada por un niño de 2,5 años Y la lava que no tiene textura Eh, eh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que quema Mirad la tela de araña La lámpara de reston sigue igual Pero mirad el bloque de reston Increíble, de verdad Y la antorcha Bueno, la antorcha ya ni te cuento ¿Qué narices es esto chicos? No, quiero mejorar los gráficos Para ello necesitaremos Conseguir un bloque de piedra Después el siguiente nivel será cristal El siguiente será oro Diamante Bloque de diamante Nederite Y faro Y de verdad Este nivel Es Minecraft en la vida real Probablemente No vais a diferenciar Minecraft en la vida real Y sé que soy pesado Pero es que vais a flipar Porque yo en mi vida había visto eso Vamos a por el siguiente nivel 3, 2, 1 Y vamos allá Nos está llevando al mundo Y vale Estamos en otro parkour Que supuestamente Nos tendremos que pasar Es un parkour Bastante cortito Y quiero cambiar ya de texturas Porque no quiero ver el Minecraft así Y creo que el siguiente bloque está ahí Así que únicamente tendremos que hacer estos pocos saltos Para mejorar las malditas texturas del Minecraft Que no soporto Llegamos ya al final Y me caigo ¡Me caigo por coger carrerilla! ¡No! No pasa nada chicos Esto es fácil Me lo paso a la primera Atención Me lo paso a la primera No hay quien me pare Mira chicos No voy a parar No voy a parar Va a ser toda la primera Toda la primera Increíble Increíble Ya estaría Ya estaría Por aquí tenemos el siguiente cofre Que supuestamente tiene que ser la piedra Vale aquí estaría Tenemos la piedra Le damos al botón Y estoy nervioso 3, 2, 1 Y vamos allá Nos está llevando al mundo Y vale Hemos vuelto otra vez aquí Y las texturas están igual que las de Minecraft De toda la vida Vale Vamos mejorando los gráficos Al menos ya no da pena ver todo esto Y vamos a continuar con el siguiente Si os soy sincero No sé ni por qué he puesto los cofres aquí Porque no hacen falta para nada Pero quedaban bonitos Vamos a ir a por el siguiente nivel Que es el de cristal Vamos a ver Cómo se vería el Minecraft Después de pasarnos este parkour Nos ha traído otra vez de vuelta A este mapita Amigos míos Y tendremos que pasarnos El siguiente nivel Para poder subir los gráficos Un poquitillo más Y que el Minecraft Pues se vea mejor De lo comúnmente normal Que sería esto Así que dame un poco de suerte Destino Porque quiero pasarme este parkour Rápido Para subir los gráficos Que tengo Oye increíble Me lo he pasado súper rápido ¿No? O sea chicos Me lo he pasado súper rápido Y Oye pensé que iba a fallar este salto Es que se me da muy mal El parkour de arena de alma Y pensé que ese salto Si me iba a complicar bastante más Pero bueno 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 A la primera No Este salto no me gusta Este salto no me gusta Lo sabía Lo sabía Digo O me paso O me quedo corto No No pasa nada amigos Proseguimos Y vale A ver Tengo miedo Tengo miedo Hacemos un saltito pequeñito Otro pequeñito Y hemos llegado al siguiente nivel Supuestamente aquí tendremos el cristal Vale Perfecto Tenemos el cristal Así que seleccionamos el cristal Y ahora tendremos que buscar el botón Compañeros ¿Dónde está el botón? Vale Está aquí el botón Vamos a darle Ay ¿Cómo se va a ver el minecraft ahora? Estoy nervioso 3, 2, 1 Y vamos allá Nos lleva otra vez de vuelta Y que narices es esto compañeros Mirad como mueran las texturas De hecho hay algunas que son más realistas Como por ejemplo el diamante La mesa de crafteo está muchísimo más guapa Las escaletas Las escaletas Las escaletas Las escaleras están en 3D Mirad como se mueven las hojas Ala, 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 ala Que bonito Y mirad el agua Como refleja en el cielo Parece como hierro líquido Oye, de verdad, qué locura, qué locura, me encanta, chicos Mirad qué precioso se ve todo, es increíble Y pensad que todavía vamos por este nivel Mirad cuántos niveles nos quedan, menuda locura Así que vamos a darle al botón y ya os irá por el próximo nivel Que sería el nivel de oro, así que 3, 2, 1 y vamos allá Nos llevo otra vez al parkour, amigos míos Y vale, este parece complicado, pero bueno Vamos a intentar hacerlo de la manera más rápida posible Y no, tenemos por aquí un salto que creo que hay que saltar desde la escalera Odio saltar desde las escaleras Me da mucha rabia porque se me da fatal Así que vamos a... ¡Ah, la primera! ¡No mames, chicos, me ha salido a la primera! Y muchos dirán, Iván, no hables como un mexicano cuando no eres mexicano Tú eres español, no puedes hablar ¡Que mames, no mames, wey! ¡Picho pendejo! ¡Madre mía! Oye, me encantaría ver un youtuber mexicano Eh, mierda, me he caído Hablar español estaría muy guay Me encanta cuando la gente de otros países imita el acento español Es muy gracioso ¡Tenemos que finalizar el parkour, chicos! Quiero mejorar todavía más las texturas Hasta que Minecraft se vea... Como la vida real ¡Ah, no paro de caerme! ¡Este salto era el complicado! Lo acabamos de conseguir, amigos míos Y tengo ganas de llegar al final Ya estoy en el final Y vale, vale, vale Llegamos al siguiente nivel En el cual tenemos por aquí La mena de oro que queríamos ¡Bien! Y antes de ver cómo mejoran las texturas Porque advierto Se me acaba de apagar la cámara ¡No! Bueno, os explico Ahora la cargo Antes de cargar las nuevas texturas Y darle a este botón Os voy a decir que lo que se va a cambiar esta vez es mi skin Y comenzaremos a ver todo como en la vida real Es decir, mi skin va a ser una foto mía literalmente Va a ser PopperCraft en la vida real Con mi cara y con mi cuerpo Y con mis pies y con mi todo Así que no os lo perdáis Porque la segunda parte está abajo en la descripción Y vamos a seguir ahí el vídeo de verdad Hasta ver Minecraft Como lo estáis viendo ahora mismo en pantalla Que lo que estáis viendo ahora mismo es un bloque de hierro Una auténtica locura Es Minecraft como en la vida real Unas texturas hiperrealistas Así que no os lo perdáis abajo en la descripción Tenéis el link para ver la segunda parte Abajo en la descripción Sin tener que registraros únicamente Con pinchar ya lo estaréis viendo Así que compañeros No despido ni el vídeo Nos vemos en la segunda parte Que ahora pongo a cargar la batería de la cámara Así que nos vemos ahora en la segunda parte Abajo en la descripción ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Gracias! ¡Gracias!